Muy buenas compañeros, bienvenidos al canal de Donde Hay Carretera. En esta ocasión nos dirigimos a Jerez, al Gran Premio de España. Vamos a echar fin de semana allí y queremos ver un poquito lo que es el ambiente. La ciudad, las motos, pero sobre todo el ambiente. Aquí vamos camino a Jerez, estamos aquí subiendo la Cuesta del Espino de Córdoba. ¡Qué guapo! Ese coche, ¿no? Seguimos por aquí por la autovía y cada vez más motos, dirección todo a Jerez. Está siendo un día raro, mañana pone agua, hace mucho aire, la temperatura está muy fresca. Pero lo importante es el domingo, el domingo pone que no llueve, así que perfecto. Y vemos a la gente contemplando las motos. Conforme vamos avanzando, más gente hay. Bueno compañeros, seguimos. Hemos pasado la Carlota y parece que hay aquí un poco de pretensión. Mirad, aquí cómo va la gente. Se lleva la moto en el coche. Fijaros compañeros, cada vez más motos en la autovía. Sí, creo que sí. Creo que eso es lo secreto. La laguna de los secretos, de los civiles. Seguimos por aquí compañeros, estamos en la carretera que va a dirección a Marchena. Estamos a 150 kilómetros de Jerez ya. Es un tramo muy solitario, muy tranquilo, aunque está muy bacheado. Pero yo lo recomiendo. Cogeis por aquí y vais pasando por Pueblo, lo que es Marchena, Aral, Utrera. Nueva Cartella, El Cuervo. Y vais viendo paisajes. Y es un poco más entretenido que lo que es todo autovía. Desde Córdoba hasta Sevilla, Sevilla Autopista Cádiz. Eso sí, en época de Gran Premio hay que tener cuidado con los radares. Incluso por aquí, sobre todo a la entrada de los pueblos. Y dos cruces. Así que nada, vamos con mil ojos. Al fondo ya se ve negro, negro. Pero no pone lluvia hasta esta madrugada. Así que esperemos que nos libremos del agua. Bueno compañeros, pues hemos llegado a Marchena. Prueba de ello ese Renault 4 que tenemos ahí delante. Y nada, nos hemos metido por aquí por descansar un poco del aire. Ya se ve mucho aire por la carretera. Ha empezado a caer gotas de agua. Huele muchísimo a agua. Esperemos que nos respete el tiempo, por lo menos hasta llegar. Este pueblo hay de todo. Hay Mercadona, en fin. Detrás nuestra vienen dos motos más. Y lo que es al final del pueblo, hay varios bares buenos. Que también se puede parar a lo que es tomar un café o algo. Esto es provincia de Sevilla. Estamos aquí por Aral. Vamos a aminorar un poquito. Que hay un tramo de control de velocidad por aquí. Y parece que nos están cayendo las primeras gotas de agua. Y ahora vamos... Dirección Utrera. Empieza a llover por aquí. Seguimos por aquí. Y esto es una constante de nubes y claro. Mucho aire. Pero de momento... Aguantamos. Y estamos ya aquí a punto de llegar a Utrera. Este tramo me encanta porque es un tramo... Con cambio de rasantes, curvas... No suele haber mucho tráfico. Algún camión que otro que os molesta. Pero... Pero en general es muchísimo más entretenido que la autovía. Ahora, lo he dicho. Bueno compañero, he parado aquí en... En Utrera, he echado 10 euros. Y esta calzolinera suele tener palmeritas de huevos. Se ve que suele ser mucho aquí en Sevilla. Ahora está solo. Y me he quedado sin palmeritas. Así que nada, vamos a seguir. Hemos llegado tarde por la malmerita. Hemos visto pasar un grupo grande de motos ahora mismo. Y aquí se van parando. Compañero, hemos llegado al Cuervo. Y la verdad que nos hemos cruzado con varios grupos de motos. Muchos van de vuelta. No sé si han ido a Jerez a echar el día. Se vuelven a su pueblo. Mañana volverán. Pero ya hace un frío. Se nota mucho la temperatura. Ya de momento vamos a aguantar así. Pero está para ponerse la térmica sudadera o algo. Aquí se van viendo ya algunas motos. Ya nos queda nada. 26 kilómetros para llegar. Estamos aquí ya cerquita. Aquí en el Cuervo os recomiendo que os paréis a comer churros. Sobre todo en esta avenida principal. Ahí por la mañana uno los achurros. Ahí tenéis el puesto. Ahí a la derecha. Churros con chocolate. Paco y... Y Juani. Pues os recomiendo. Churros de Paco y Juani. Aquí en el Cuervo. Pues ya hemos llegado a Jerez. No hemos librado de la lluvia. Ha sido un viaje tranquilo. Me esperaba muchas más motos. Pero también como es tarde. Mañana llueve. No sé si... Es que no hemos coincidido. Pero se ven. Se ven motos por aquí. Ahí está el tío Pepe famoso. Cuando el hipercote. Y en fin. Vamos a dar un paseo por aquí. Vamos por aquí. Dirección al centro. Ya ves que vemos. La mafia. Me llama la atención. La avenida está llena de palmeras. Un millón de palmeras aquí. Esto lleva la avenida Álvaro Domés. Estamos aquí en la avenida Álvaro Domés. Vamos a echar un vistazo allí. Como suena la grabobie. Ese es el escape que tenía yo en la otra moto. Mira, ve allí. Están quemando ruedas. Este humo. Ja, ja, ja. Bueno, ¿por qué lo estáis viendo? Exhibición de motos ahí. Mucha gente allí. Vamos a ir a la avenida Europa. Verás tú. Es que ahí cortan la calle para que la gente haga caballitos y cosas. Y ahí la avenida Europa como que lo hacen más ilegal. Se pone de la policía. Los compañeros, está la famosa avenida Europa de Jerez. Que es donde se vienen aquí las motos. La chica Red Bull. La chica Red Bull. Gracias. Toma. No habéis visto el ambiente. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues lo estáis viendo aquí en el canal. El motociclismo aquí se está viendo. Aquí sí es, un gran premio. Esto es bestial. Aquí tenemos otra NC. Uy, uy, uy. Una defensa. No deja el motociclismo. No ocurre más que frena. No. No. No.